La verdad que bueno, muy contento después del fin de semana que tuvimos, pudimos ser muy competitivos, demostrarlo en cada salida a pista, en los entrenamientos, ganando la clasificación, la serie y la final. Así que agradecido a todo el trabajo que se hizo el equipo, esto creo que sin duda era lo que nos estaba faltando para sumarnos a los pilotos que están luchando por el campeonato. Bueno, ahora hay uno más, así que nada, nos ponemos por ahí el título también de candidato y bueno, ahora en estas últimas tres fechas que quedan, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para a fin de año luchar por el uno. Así que bueno, feliz, como dije, agradecido al equipo. Bueno, felicitar también esta carrera especial de invitado a mi compañero, a Mateo, que también tuvo un rendimiento muy bueno a pesar de no conocer el auto y de tener muy poco tiempo para girar. Pudo hacer el mejor tiempo en su clasificación y ganar casi toda la final, venir ganando y bueno, al final por un error de la caja de cambio no se pudo quedar con la victoria, pero bueno, tuvo un rendimiento muy bueno y también eso terminó de cerrar y coronar un fin de semana ideal para nosotros. Así que bueno, feliz y nada, le mando un saludo a todos, agradecer a la gente que siempre está ahí acompañando en el box. Nada, una lástima lo que pasó también con mi compañero de equipo que no pudo redondear un fin de semana, que me hubiese gustado también para que todos estemos contentos, pero bueno, esto tiene revancha en la fecha 8, así que bueno, esperaremos con ansias ese día para salir a pista y bueno, tratar de seguir peleando por el campeonato.